El Hostal de Visita, ubicado en Valparaíso, dispone de jardín y ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita. Las playas de Viña del Mar se encuentran a 10 kilómetros. Las habitaciones del Hostal de Visita son muy luminosas y cuentan con suelos de madera. Algunas tienen balcón y baño privados. Se admiten mascotas. El Hostal de Visita está a 1 kilómetro de la estación de tren y a 100 kilómetros del aeropuerto de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.